Me dice que ya fuma Me dice que de Rolly lo prenda Bueno gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien Nueva reacción, nueva actuación Nueva paja que me voy a hacer ¿Qué te parece? Nada, vamos a racionar lo nuevo de Bayriton Este Bayriton Bayriton, amor infinito Video oficial brought by Adi Daddy Adi Daddy Dios te mento, no sé si yo cualquier día de estos Señores, daros un like a hacer en el vídeo Suscribiros, activar la campana Acabo de escuchar Chencho con Leone Chencho con Leone, vale Como dice mi compa Jeregley Palo esto, eh, que acabo de escuchar Puedo parar y escuchar ya lo de Bayriton Amiga, te veo muy triste desde que estáis con ese weón Déjalo, no seas insegura Eres supermina Hablar chileno como español Es un... da asco, ¿verdad? No vale la pena, po La meca, ¿qué onda? La meca, ¿qué onda? Llegate a la segunda a decirme te corrijo Para cambiar mi vida y no quedara retado Eres una persona admirable Que sin conocerme es orgullo por todo Pero ¿cómo las ha tratado? Yo tampoco veo que está haciendo nada raro, ¿no? O sea, sí, ha mirado el culo a otra Bueno El día a día Pero ¿cómo suena esta bacanería, no? Espera, espera Repeat, repeat, repeat Cállate, cállate Otra, otra, otra Ahí Ay, ay, ay De menorete Pero ese chico me suena, ¿no? ¿Por qué me suena este chico? Este es Bairito Uy, qué buena parte esta Perro culiao De menorete De menorete Podemos decir ya que Bairiton es muy bueno Es que creo que yo estoy harto de decirlo Pero es como que no me cansa de decirlo Que el cabrón es bueno Esta chica sí canta, ¿verdad? Esta chica me suena también, Lodo Martín No sé Es que no sé si es ella tampoco Igual me estoy fumando tremendo Tremendo verde, tú sabes Pero esta puede ser O ya, es que no sé quién es, loco Pero me suena mucho esa chica, de que cante Pero igual no, no sé Cierre la mano ante mis ojitos En tus besos tengo tranquilidad De uno que siento amor infinito ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? De mis ojitos Está bacana esa pista, familia Bájale un poco mis ojitos me están llamando A ver qué le dice En tus besos tengo tranquilidad De uno que siento amor infinito Sostiene mi mano y sientes de segura Tengamos recuerdos lindos haciendo locura Quiero que tú seas mi esposa futura Aunque yo sea un malandro tú una ternura Hija de los dios de tu belleza es pura Llegarte ilumina toda mi alma oscura Yo lo que diga es la mala Igual esta de figura Toma tu ramo buchón De una corona de decoración Sé que lo que es es mucha tentación Que te lleves sin disconfiar Pero no, no, no Toma tu ramo buchón De una corona de... Nada, he ido a cantar un temita ahí, ¿no? Ese es Dylan Ese, este es Dylan El de... El de Dylan de menor, pura, turismo, alemán Nah, ¿verdad? Que me sonaba Toma Toma Creo que es la primera vez que le estoy prestando más atreven al videoclip Y a otra cosa Pero es que me está gustando Me parece esto la Rosa Guadalupe El chico dejó la calle por ella, ¿eh? Dejó la... La tola ahí Bien hecho Díla Díla de menor ¿Vale? Muy buen tema, la verdad Muy, muy bueno La entrada aquí de Bairito Brutal La cosa como son Aquí, aquí, listo es Buenardo Muy bueno, muy bueno, Guairito Duro el tema este Buenardo No